Este tutorial es auspiciado por PremiumBeat.com Una fuente de música exclusiva y libre de derechos de autor para tus proyectos creativos Bueno gente, bienvenidos a este nuevo tutorial de Master Effects Yo soy Master y el día de hoy les voy a mostrar como hacer un Hyperlapse Pero para hacerlo, tenemos que salir de la oficina Hacer eso es muy fácil, lo único que tienen que hacer es como centrar su atención en un punto Ir moviendo la cámara poco a poco, toman una foto y mueven el tripié y toman otra foto Y mueven el tripié y toman otra foto Pero siempre teniendo en cuenta de que un punto en el edificio o en el sujeto que tengan Tiene que estar siempre en el centro Y generalmente la cámara les marca una cuadrícula Y básense en esta cuadrícula para poner un punto de atención Una vez que hayan tomado todas sus fotos Les van a aparecer en su cámara como estas En mi caso el formato es RW2 porque es un formato RAW Pero a ustedes les puede salir como JPG o como PNG Depende como tengan configurado su cámara Yo les recomiendo que le bajen la resolución Porque luego es un poquito difícil modificarlas o manejarlas en After Effects Si son demasiado grandes Para importarlas simplemente seleccionamos una Y le ponemos aquí donde dice Camera Raw Sequence o JPG Sequence Y le ponemos importar De esta manera este cuadro les va a salir Si solamente si ustedes tienen como el formato RAW configurado en su cámara Si no, no les va a salir Aquí le pueden modificar un poquito el color Los highlights, la claridad, etc. Pero pues esto depende de ustedes Vamos a ponerle ok por el momento Ahora, algo muy importante es que After Effects interpreta las secuencias de imágenes En base a como lo tengamos configurados Pero para asegurarnos le vamos a dar clic derecho Y le vamos a poner Interpret Footage Main Ahora aquí nos dice que After Effects toma esta secuencia de imágenes a 15 cuadros por segundo Lo cual está demasiado lento Vamos a ponerlo a 24 cuadros por segundo 24 cuadros por segundo Ahí está y le ponemos ok Ahora, jalamos este hacia una nueva composición Y como pueden ver se tarda un poco porque las imágenes son muy grandes Pero ya las tenemos aquí en una secuencia Voy a cambiar el tamaño de la secuencia Composition Settings Lo voy a poner a 1080 24 cuadros Le pongo ok Y voy a hacerla del tamaño correcto Recuerden que escalan manteniendo Shift para conservar las proporciones Y aquí ya tenemos nuestro... Vamos a nuestro video Voy a hacer un render de esto Una exportación de esto Para que sea más fácil de manipular Le voy a presionar Control M Para hacer un Pre-Render Y lo voy a poner como Pre-Render 1 ¿Verdad? Sí Render Una vez que hayamos hecho el render Nos va a salir algo como esto ¿Vale? Este ya es un video ya mucho más manejable Que podemos jalar de nuevo a nuestra composición Y ya lo podemos manejar mucho mejor Ahora ¿Cuál es el problema de esto? Aunque nosotros hayamos usado un tripié Y hayamos mantenido como les dije Algún punto de la estructura en la cuadrícula Siempre se nos va a ver así Se nos va a ver como muy cortado Porque nunca vamos a tener una proporción correcta De un centro O si estamos girando O cualquier cosa de ese estilo No nos va a quedar perfecto Entonces siempre se nos va a ver así Para la manera de solucionarlo Simplemente es poniéndole este Warp Stabilizer Si no lo ven aquí Le ponen Window Y ponen Tracker Y les va a salir este panel que está aquí Le ponen Warp Stabilizer Y va a analizar Le vamos a poner Cancelar Voy a cambiar esto a 35 Para que no nos haga un corte tan grande Y le voy a poner aquí donde dice Smooth Motion Avanzado Y análisis detallado Ahora si Le voy a poner Cancelar Y analizar Como pueden ver aquí está analizando Tarda un poquito Pero el resultado vale la pena Listo ya lo tenemos Estabilizado Pueden ver la diferencia Chequenlo voy a desactivar Y vean como se ve Ahí está el crop Que nos hace Entre mayor sea el número de Smoothness Mayor es el crop Vean sin Estabilizar Y ahora vean Con la estabilización Se ve muy diferente Y se ve bastante bien ¿No? ¿Qué opinan? Así nos queda más o menos El resultado Háganlo en un día Donde haya muchas nubes Le da un toque Mucho más interesante Y bueno muchachos Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado mucho Y les haya servido Ya saben que me pueden un montón Dale un like Y compartiéndolo Aquí abajo te dejo mis redes sociales Para que me pidas cualquier tutorial Que se te ocurra Y también Les recuerdo Que este video fue auspiciado Por premiumbeat.com Si necesitan algún tipo De audio De sonido De música Libre de derechos Para cualquiera de sus proyectos Pueden ir a su plataforma Tienen muchísimo Muchísimo contenido Que les va a servir El link está aquí abajo En la descripción Muchísimas gracias por ver Yo aquí te dejo un video Que definitivamente Tienes que ver Y si aún no estás suscrito A este canal Por alguno Si se haya razón Y te gusta este contenido Te puedes suscribir Dándole click aquí Muchísimas gracias por ver Yo soy Master Y los veo en el próximo video Bye